Mariana Ellos van a construir un puesto de limonada en su hogar tangible para que sea su lugar de intercambio un stand de limonadas para intercambiar sentimientos negativos es una moneda de rechazo la voy a ir a cambiar buen intercambio I do all kinds of things can we get their address I have what I call a belief man and it says I'm completing him and then on the other side it says all things are possible mi pulsera dice estoy completo en él y todas las cosas son posibles para mí es un recordatorio en el antiguo testamento te decía pon la escritura en frente de tus ojos en la puerta y tenemos cosas en la casa por todos lados que nos recuerdan otra cosa que hago me gustan las piedras así que pongo una piedra en mi bolsillo que me recuerda algo específico me escribo una nota y la pongo en mi bolsillo y me recuerda me recuerdo viviendo con intencionalidad rehuso que la vida me dicte como vivir voy a vivir intencionalmente y con propósito ¿cuántos quieren tener conversaciones significativas con grandes resultados? las tres D's lo que haces cuando ha habido una desilusión o un desacuerdo o una diferencia has oído la frase necesitamos necesitamos hablar y te da escalofríos ¿por qué? porque sabes que no va a terminar bien sabes que ha habido una desilusión que hiciste algo mal ¿te hace querer acercarte a esa persona? no, quieres alejarte así que vamos a ayudarte a cambiar el necesitamos hablar a quiero sentirme cerca de ti gran diferencia porque necesitamos hablar me empieza a hacer adivinar de ti tu situación y empiezo a rehusarme y empezamos hasta a escondernos ahora retenemos información yo voy a decidir qué necesitan saber y qué no necesitan saber porque si saben todo van a exagerarlo todo así que ahora estoy escondiendo y reteniendo para aquellos que están tomando notas hay ocho pasos para una conversación con buenos resultados número uno ¿has oído la palabra confrontar? necesitamos confrontar unas cosas confrontar el problema confrontar tu comportamiento confrontar cómo haces esto háblale a la mano número uno ¿listos? vas a confrontarte a ti mismo primero las cosas importantes si no te confrontas a ti mismo no va a comenzar bien ni terminará bien pregúntate ¿por qué quieres tener esta conversación? escríbelo si necesitas tal vez hay un desacuerdo ¿por qué quieres tener esta conversación? y tal vez la respuesta es porque quiero que sepan cuánto me han lastimado y no va a salir bien lo siguiente es pregúntate ¿cómo quieres que ellos se sientan al final de esta conversación? a veces estoy aconsejando parejas y digo ¿cómo quieres que se sientan ellos al final de esta conversación? quiero que se sientan valorados importantes y como prioridad y después piensan de lo que iban a hablar y dicen creo que mejor no tenemos esta conversación esto no va a ayudar a nada no es importante que te confrontes a ti primero cuando me confronto a mí primero puedo practicar la conversación antes de que pase y esto es ser intencional porque yo soy responsable ¿de quién? de mí como entro a la conversación determina cómo va a resultar antes de que pase y cuál va a ser el resultado que tengo la razón y si ese es el resultado no va a salir bien cómo quiero que termine esta relación oh Bob estás siendo débil quiero tener una conversación importante pero mi motivación es el amor no mi derecho voy a ceder ceder mi derecho tomar responsabilidad porque entonces en esa responsabilidad identifico que tengo la habilidad de responder no voy a acusar diciendo tú me haces enojar sino que me voy a confrontar a mí mismo primero el amor será mi motivación y el amor será mi meta y hablo con Jesús de mis sentimientos antes voy a un lugar con Él confieso mi limitación y recibo su amor porque aún así tenemos conversación pero ya no estoy necesitada quiero sentirme cercana quiero sentirme tan cercana Bob y te conozco que me amas y querrías saber si me lastimaste y por eso quiero confiar en ti para aquello que pasó en el coche me lastimó es un ejemplo no dijo nada es solo un ejemplo confrónate a ti primero número dos escoge el tiempo y lugar de cómo vas a hablar esto en persona en persona es mejor por texto no es bueno a menos que estén fuera de la ciudad al menos debería ser un video una videollamada muchos piensan que por texto es mejor pero no no es por texto no puedes borrar las groserías esto es una conversación de conexión no de confrontar de conectar porque te quiero te deseo y quiero conectarme mejor contigo la motivación es todo aquí está la otra cosa tú no puedes juzgar la motivación de otra persona pero pero puedes mirar tu motivación personal número tres toma pertenencia de tu problema en vez de culpar así que a veces me siento muy insegura y estoy teniendo un día difícil pero me hizo muy sensible cuando tú me hablaste de esa manera ok y ahí tomo responsabilidad de mi parte no como quejándome sino como diciéndole mi parte es esta estoy teniendo un día difícil y estoy más sensible de lo normal la otra parte es ser detallado o específico en vez de generalizar o ser vago y decir siempre o nunca y ella continúa hablando del ejemplo en nuestro coche usará el término me lastimaste y yo tomo ofensa a eso porque nunca es mi intención lastimada y lo que quiero hacer es decir yo me siento así yo empecé a asumir cosas no quiero que esto dure yo no quiero aferrarme a el dolor mis sentimientos son reales pero voy a tener cuidado de cómo los defino y de que no llegue yo a un juicio hacia ti una vez hice esto y le decía Bob yo creo en ti y eres una persona muy buena y muy amorosa y me di cuenta que cuando yo estaba muy sensible eso me lastimó pero porque eres un hombre tan fiel sé que querrías saber esto porque sé que quieres amarme así que en vez de guardarlo te lo voy a expresar ¿qué está haciendo Audrey? ¿está criticándome? ¿o está creando un lugar seguro para mí? no es que esté ignorando lo que se dijo eso tomó mucho valor que yo lo pudiera decir así que estoy dejándote entrar a lo que estoy sintiendo recuerda que tenemos diferentes estilos de comunicación también yo amo la verdad no me gusta cuando ella simplemente no me gusta cuando ella no dice las cosas como son pero a ella sí le gusta que la colchone las cosas número 4 haz que esta conversación suceda pronto porque entre más tiempo tarde más impacto va a tener número 5 sea específico no uses las palabras nunca y siempre número 6 escucha su respuesta sin ser defensivo escucha su respuesta sin defenderte si yo digo Bob esto pasó y él dice pues no fue mi intención eso no me va a ayudar porque aún así lo hizo me siento como que ahora le voy a corregir decirle amor ¿cómo puedes decir eso cuando nosotros damos consejería? me dice no traigas la terapia a nuestra relación eso ha pasado algunas veces no me des terapia a mí no me des consejería a mí ¿cómo puedo escucharlo sin ser defensivo? y puedo decir ¿sabes qué? sé que tienes razón Bob porque sé que no es tu intención y yo sé que nunca estuvo en tu corazón lastimarme lo escucho a él porque el cinismo quiere decir otra vez aquí vamos con lo mismo el cinismo dice nunca nos vamos a conectar siempre vamos a estar a los lados opuestos nunca me va a entender él nunca ella siempre un corazón duro y cínico y no es seguro realmente hemos crecido mucho y nos disfrutamos mucho el uno al otro lo que te estamos diciendo es porque pusimos la paz como prioridad y un futuro maravilloso porque nos gustamos todos los días número 7 tengan un acuerdo claro de la solución a veces no no aplica esto a todas las conversaciones digamos que tiene un gran desacuerdo tal vez a qué iglesia vamos a ir es un gran y tienes ideas muy fuertes empieza a hacer como si estuvieras del otro lado del equipo si Bob quiere ir a la iglesia a escucho y le repito veo por qué quisieras la iglesia a por esto y aquello y así es como tú te conectas en esa iglesia y estoy repitiendo su corazón y de repente se siente escuchado y él puede decir entiendo porque tú quieres la iglesia B porque estás buscando entender a la otra persona repitiendo lo que el otro está diciendo y dejas de ser terco es una idea ayuda número ocho siempre suelta la ofensa y discúlpate al final de la conversación cuando entras a estas conversaciones de conexión con la mentalidad de que vas a salir mejor de ella tal vez sientas que tienes la razón y tal vez si tengas la razón pero la en nuestra familia la palabra de la F es la fuerza cuando tú sientes que tienes el derecho de forzar o imponer tu manera en cualquier cosa tú saliste del amor acabas de salir del amor y probablemente vas a encontrar resistencia para tener una relación completa y sana tienes que regresar a este lugar donde tu identidad tu valor tiene que estar intacta tu valor y tu identidad tiene que ser intacta porque cuando tu valor e identidad están intactas no tienes que forzar nada ni a nadie y puedes caminar conmigo y ya determiné como iba a ser esta conversación y la motivación de mi corazón se mantiene igual voy a continuar buscando sembrando con toda mi fuerza y pasión en tu corazón quiero ser una persona segura para ti en una relación uno de los valores fundamentales que las mujeres aman tengo tres uno de los valores que quieren sentir del hombre es que son hermosas eres la más hermosa para mi no puedes pasarte con esto el segundo es en verdad quieren ser la prioridad número uno cuando se trata del trabajo de la vida quieren saber que están hasta arriba de tu lista que tal mujeres estoy bien y aquí está la tercera seguridad quieren sentirse seguras contigo eso quiere decir que tienes que enfrentar tu corazón duro y cínico no te da gusto que vine hoy por muchos años yo no fui un lugar seguro para Audrey pero ya lo eres amor dice en verdad eres tan gentil y tan amable y me ha sanado a mí y les dije más que nunca he estado más enamorada que él más y más me siento más segura contigo que nunca que sean capas de tu corazón era mi turno dice Jesús estaba orando y dice padre gracias por esconder la verdad de aquellos que se ven tan sabios a sí mismos prácticamente de los arrogantes de los de corazón duro y Jesús ríe y dice has escogido revelárselo a los que tienen corazón como un niño quiero tener un corazón de maravilla ver al cielo y ver lo azul que es quiero ver a mis niños y poder tener maravillas por ellos en mi corazón el Señor va a sanar tu corazón y para que seamos dependientes de él vamos a orar una bendición sobre ustedes pero también quiero decirte de mañana mañana en la iglesia vamos a mantener el tema el tema y queremos llevarte por las capas de cómo se ve una disculpa y esto aplica a cualquier persona que venga a la iglesia algo que te hace cercarte más al otro y va a ser muy práctico mañana y si visitas otra iglesia lo puedes ver después en línea también es una de las herramientas más valiosas que tenemos a ti te gusta mucho dice solo no la uses conmigo les digo esto porque hoy les he dado suficiente información que pueden salir de aquí y ser peligrosos y pueden lastimarse uno al otro puedes usar esto como armas que no escuchaste a Bobby eres un cínico endurecido podemos comenzar unas peleas pruébalo si yo no tomo responsabilidad personal y si no tengo la intención de aplicarlo a mi vida acabamos de tener un día juntos nada más el momento más importante de este día es cuando sales de aquí es el momento más importante porque te he dado información que te hace peligroso y para ser también la persona más segura del mundo así que antes de irnos tengo una pregunta más para ti una conversación más con tu esposa y que la contesten que contestes esto con tu esposa me siento cuando más segura me siento contigo es cuando y llenas la línea o puedes hacer ¿te acuerdas cuando cuando tal cosa en esa vez me sentía muy seguro y quiero que notes eso y lo valores así que me siento más seguro cuando y llenas el espacio o recuerdas aquella vez cuando esto pasó me sentí esa vez muy seguro ok y una mañana no digan esto esto no lo pueden decir me siento más segura cuando no me criticas porque porque eso es un insulto con Bob es así me siento muy segura contigo cuando estás riéndote y divirtiéndote me siento tan segura pero ¿cuál es la tuya? ok ok adelante toman un minuto y hagan eso si y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maravilloso. No quiero interrumpirlos. Todos están haciendo muy bien. Gracias por ver el video. Mantén tus ojos abiertos. Señor Jesús, gracias. Gracias por el corazón que está aquí representado. Gracias por ver el video. Para que crezca en esta familia, en esta pareja. Gracias por ver el video. 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 Que futuro tan maravilloso nos espera a aquellos que esperamos la paz. Que amamos la paz. Gracias, Padre. Por sueños que comienzan. Y por un futuro brillante. Gracias, Jesús. Amén. 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 Antes de que te vayas. Antes de que te vayas, te voy a dar una cosa más que hacer. Yo soy el que tiene el micrófono. Amén. Antes de que te vayas, quiero que te agradezcas a al menos tres personas. A las tres personas, parejas diferentes. Dale las gracias por venir, por haber venido. Dale las gracias por haber venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!